Mira que chico soy yo, el nene que te pone inquieta Súbele que vamos todos a romper discoteca La noche ya empezó, suelta tu mente Go go, se enciende el ambiente, dale go go DJ no pare, go go, mi música dale su velo Sabe que me tienes envuelto, venente que me gusta tu cuerpo Esta noche los labios te muerdo, solo dime y podemos perdernos Échate para acá, vámonos allá, para otro lugar Donde a solas podamos estar, tú tranquila, nada va a pasar Ella me dice que la vence, que la toque, que la lleve Sale la luna y como un trago, la alborota, les fascina que la choque Me dominan su pose, su pose, su pose Y olvídate del reloj y vámonos Esta noche solamente será de los dos Go go, se enciende el ambiente, dale go go DJ no pare, go go Mi música dale su velo Me gusta tu pelo, tu cara, la forma en que me hablas, me chizas tu boca Me encanta cuando me provocas Solo báilame, báilame, acércate despacio y llévame al espacio Y yo quiero estar contigo bailando Me gustas tu, 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 Haciendo música para ustedes A otros niveles Dile Go go Se enciende el ambiente, dale go go DJ no pare Go go Mi música, dale, súbelo